Continúa abierta la convocatoria Universidad Startup, es una convocatoria muy novedosa para nuestra universidad en donde se apoyan proyectos de base científico-tecnológica y que quieran dar ese salto y poner en marcha un emprendimiento, incluso también en casos de empresas jóvenes que tengan una antigüedad no mayor a tres años. Esto consiste en dar servicios al proyecto de distinto tipo, de capacitación, de vinculación con otros emprendedores, con posibles inversores para conocer el mercado, para validar los productos, los servicios que desarrollan, en el ámbito de la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Río Cuarto y también con una plataforma de contención bastante interesante de muchas instituciones que colaboran y participan en estos procesos de asistencia a emprendimiento. En términos generales se apuntan a tres sectores, biotecnología, ACTEC e industria 4.0, pero no es excluyente. Esto es si hay proyectos que son de otros sectores, también son admisibles. Así que de esta manera queremos apoyar la generación de empresas intensivas en conocimiento que produzcan puestos de trabajo de calidad y que promuevan a la innovación y a la transferencia de tecnología de nuestra universidad. ¿Ya han recibido propuestas o consultas para participar? Sí, hemos recibido justamente ya postulaciones. Hay tiempo hasta el 5 de agosto para poder postular. También en las redes sociales arroba vintec.unrc están las bases y condiciones de la asistencia. Además de los servicios que tienen a disposición, los proyectos incubados tienen un aporte de financiamiento que se les hace, además de un apoyo en la búsqueda de financiamientos para su proyecto. Así que estamos muy esperanzados de que en esta edición de esta convocatoria UNRC Startup tengamos interesantes proyectos de Río Cuarto, de la región y por qué no del país. ¡Gracias!